Asus ROG Strix ARION Hola amigos, soy LoGamer, bienvenido a un nuevo unboxing y review. En esta semana haremos el unboxing y review de este cofre Asus ROG Strix ARION. ¿Dije bien? No, no... Bueno amigos, esta semana compramos este producto para poder trabajar en nuestros videos y después de haberlo usado, lo queremos mostrar con ustedes, la experiencia que tuvimos y realmente el uso que les vamos a dar. Por consecuencia, ustedes ya saben cómo va el video, primero haremos un unboxing, luego haremos un review. Antes de las conclusiones, esta vez haremos algunas pruebas para mostrar un poco el rendimiento del dispositivo y al final nuestras conclusiones. Así que, ¡vamos con el video! Bueno amigos, lo primero que haremos es armar la caja, abrir los sellos y lo primero que encontraremos será nuestro cofre Asus ROG Strix ARION en su aleación de aluminio. Encontraremos también un pin con la celografía de Asus que nos permitirá abrir y trabajar el cofre. Además, encontraremos un protector plástico y un gancho en forma de R con una tira velcro para poder colgar el cofre. Encontraremos clásicamente su manual, encontraremos también una guía rápida de instalación para los SSD del cofre y su cable de USB-C a USB-C o USB-A a USB-C. Este es un cofre para unidades de almacenamiento M.2 PCI Express en FME, el cual está hecho en aleación de aluminio y viene acompañado con almohadillas térmicas, lo cual le da una excelente incipación de calor. Tiene la característica de poderse instalar sin necesidad de estornilladores con el pin que trae incorporado a la caja. Es compatible con USB 3.2 Generación 2, la cual le da una velocidad de DigiBuy por segundo. Y trae RGB, obviamente compatible con Asus Aura Sync. El cofre Rockstrix tiene como medidas 13,5 cm de largo y 5,5 cm de ancho. El cofre, con una unidad M.2 montada en su interior, más su gancho y protector plástico instalado, tiene un peso total de 119 gramos. Este cofre soporta unidades M.2 de 4 medidas, 2230, 2242, 2260 y 2280. Este cofre lo encuentras a unos 80.000 pesos chilenos, que equivaldría a unos 102 dólares al cambio el día de hoy. A esto no deben olvidar considerar sumar un dispositivo de almacenamiento M.2 para colocar y utilizar al interior de este cofre. La instalación es bastante simple, sacamos el cofre, utilizamos el pin metálico que trae la caja, lo insertamos, se va a abrir la tapita de la caja de aluminio, con el mismo pin tomamos y podemos sacar el tornillo que trae el cofre o podemos usar un destornillador, lo que más está como es. Una vez que está listo colocamos nuestro dispositivo M.2, le colocamos el tornillo en la parte trasera y en la parte frontal donde están los conectores lo colocamos en el puerto M.2 del cofre. Lo bajamos, atornillamos y listo, ya está instalado nuestro M.2 en el cofre. Lo que nos falta es colocar la tapa de aluminio, lo colocamos en la orilla, la cerramos, hace un clic y está listo el dispositivo. Ahora tomamos nuestra protección plástica Repúblico Gamer, lo colocamos en el cofre para darle una protección adicional, tomamos también el ganchito en forma de R, particularmente de la parte donde está el velcro, lo colocamos en la parte superior de nuestro dispositivo, lo apretamos y listo, queda listo para transportar nuestro dispositivo M.2. Para estas pruebas de rendimiento de lectura y escritura utilizamos el software CrystalDiskInfo. Lo primero que hicimos fue medir la velocidad de lectura y escritura de nuestro case y solo para avaliar lo hicimos tanto con el conector USB-A-SVC y USB-A-UCVC y no vimos mayores diferencias. El dispositivo da una lectora aproximada de 1020 MB por segundo y escritura de 950 MB por segundo. Luego realizamos la misma prueba de otros discos. El primero fue un NVMe conectado directamente a la placa y nos da una lectura de 1944 MB por segundo y escritura de 1646 MB por segundo. Luego tomamos un HD SATA 3 conectado directamente a la placa y nos da una lectura de 107 MB por segundo y escritura de 104 MB por segundo. Por último tomamos un SSD SATA 3 conectado en placa y nos da una lectura de 431 MB por segundo y escritura de 486 MB por segundo. En resumen si tomamos todos los resultados nos da que a nivel de velocidad el cofre es 10 veces más rápido que un HD SATA 3, dos veces más rápido que un SSD SATA 3 y la mitad de velocidad que un M.2 NVMe. En cuanto a temperaturas el cofre mantuvo el disco en unos cómodos 31 grados en su peak de rendimiento. Ahora para probar en vivo su velocidad tomamos un video de 12 GB y lo copiamos entre las mismas unidades. En un HD SATA 3 en placa tardó 1,2 minutos. En un M.2 NVMe en placa tardó 9 segundos. En un SSD SATA 3 en placa tardó 23 segundos. Y en el cofre tardó 29 segundos. Es decir, en esta prueba el cofre es 3 veces más rápido que un HD SATA 3 en placa, levemente más lento que un SSD SATA 3 en placa y casi 3 veces más lento que un NVMe M.2 de alta velocidad conectado en la placa madre. Bueno amigos, no le haré ningún tema técnico, ya lo vieron en el video, pero a nivel de uso del producto no ha funcionado muy muy bien. No es un producto económico, es un producto que realmente vas a tener que invertir, pero es de esos productos en los cuales tú lo que inviertes lo recibes. Es un producto bueno, funciona rápido, es de muy buena calidad, el que no necesita destornillador y cosas por el estilo lo hace, le da un plus, el RGB es un caché, pero también se bonito así que se agradece, pero en nuestro caso ha funcionado muy bien. Es equivalente a tener prácticamente un SSD conectado a la placa portátil con un USB-C. Así que el producto, si tú buscas un producto rápido, estás en el rango de precio que puedes pagar, es un producto recomendable para ti. Bueno amigos, ese fue el video de esta semana. Si el video les gustó, manito arriba. Si no estás suscrito, suscríbase al canal, nos ayuda mucho. Si tienes algún duda o comentario, déjalo en los comentarios del video que nosotros lo estamos constantemente leyendo. Si quieres estar al tanto de la subida de los videos, activa las campanitas para que te notifiquen. Y por sobre todo, cuídense. Nos vemos en un próximo video.